Ucrania hace frente a la escasez de refugios antiaéreos. En su habitual discurso diario, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, acusó de negligencia a las autoridades de Kiev después de que varios informes denunciaran el bloqueo al acceso de refugios antiaéreos durante los ataques rusos. Mientras tanto, el secretario de Asuntos Exteriores de Estados Unidos dijo el viernes que ni su país ni sus aliados deberían apoyar un alto el fuego para poner fin a la guerra en Ucrania, hasta que Kiev gane fuerza y sea capaz de negociar sus propios términos. Los bombardeos han marcado este viernes. Por un lado, Kiev ha sufrido la sexta oleada de bombardeos en seis días. Por otro, un ataque aéreo ha dejado dos civiles muertos y otros dos heridos en la ciudad rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania. Los ataques contra Belgorod se han intensificado en los últimos días, por lo que miles de habitantes de esta ciudad han huido a otras más seguras. Gracias.